Entrevistas exclusivas de todos los actores de la telenovela Guerra de Ídolos. Nosotros somos músicos, pues. Pero también nos medimos a fregadazos. No sabe con quién se está metiendo. Manara Matamoros es una mujer que tiene el sueño de convertirse en cantante. Todo el trasfondo de su lucha por alcanzar su sueño tiene mucho más que ver de contra quién está luchando para alcanzarlos, contra una situación súper complicada donde quiere proteger a su hermana y está un poco luchando contra su hermano. Pero es una mujer fuerte, es una mujer humana, una mujer que se equivoca, una mujer que creo que es una protagonista muy diferente a todas las que estamos acostumbradas a ver porque no es una heroína, es una anti-heroína. Y creo que eso va a ayudar a crear empatía con las personas porque todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos aprendemos, todos crecemos y el proceso de Manara es muy interesante y muy parecido a la vida. Pues el proceso empezó antes. Hubo un proceso creativo porque a mí me tocó también escribir un par de canciones para la serie donde trabajabas en función de la historia. Y yo creo que la historia y todos los personajes tienen una similitud con la vida, como te decía, son personajes humanos. Entonces creo que fue muy sencillo encontrar historias de amor, de desamor, de sueños, de alegría que pudieran contarse en una canción y pudieran sumarse al soundtrack que va a llevar Guerra de Ídolos. Mateo pasa por una transformación a lo largo de la historia. Mateo empieza siendo como un buen tipo, es un buen muchacho, es muy talentoso, un tipo trabajador y demás. Tiene esta otra parte, como de juventud, fama, dinero, que lleva como a tener una personalidad impulsiva, es mujeriego. No tiene un compromiso real en la vida con nada más que con la música y con su familia. Y a lo largo de la historia se va transformando eso un poco y va madurando. La vida lo va llevando a madurar a base de trancasos y a base de buenas noticias también. Creo que uno de los grandes aciertos que tiene esta serie es que los que cantan, sí cantan. Me cantan muy bien y lo hacen muy bien y toda la producción musical que se le hizo y que se le va haciendo realmente está muy cuidada. No es algo que se está quedando a la ligera y eso da orgullo. De entrada empecé tomando clases de guitarra. Si bien no tengo que tocar mucho dentro de la serie, sí hay que entenderla. Hay que entender cuestiones de ritmo. Y tuve la gran oportunidad de sentarme con Andrés Saavedra, que es uno de los productores musicales de este proyecto, es el principal en realidad. Tuve la oportunidad de verlo, grabar en un estudio con Pedro, con Christian, con Vince. Y en realidad nunca paré de prepararme. Todos los días voy cuestionándome cosas y voy encontrando dudas que tengo. Ahora tengo la gran suerte que tengo alrededor grandes músicos. Entonces no necesito ir a ningún lugar muy lejos. Tengo a Pedro Capó al lado, que es básicamente un virtuoso de la música. Tengo a Christian, tengo a Luis, tengo a María. Entonces todos los días van saliendo dudas y todos los días voy aprendiendo algo nuevo de la música. Hay una atracción entre los dos. Yo sé cómo conquistar a una mujer. Alguien quiero que me ayudes a esconderte. Pero quiero que le metas un sustito. Rafael Zavala es un tipo ambicioso, ambicioso de fama, ambicioso de poder, con muchas inseguridades personales. Es apasionado de la música, apasionado del amor. Pero sobre todo tiene un ego desbordado que no sabe controlar. Toma muy malas decisiones y es un tipo que se enoja de cualquier cosa. Tiene un temperamento bastante fuerte. A mí me llamó mucho la atención de Guerra de Ídolos, que enseña una parte de la industria que mucha gente no conoce ni ve. Ahí es que está la riqueza para nosotros, porque venimos de una zona de comodidad en la música. Pues ahí nos desenvolvemos con cierta facilidad, pero en lo actual todavía nos estamos buscando. Y además de que hemos tenido el privilegio y el honor de trabajar con gente muy bonita en el elenco, que han sido muy nobles con nosotros, que nos han prestado sus herramientas y nos han llevado de la mano. Y eso siempre se agradece. Dylan es un muchacho que viene de una familia humilde, con mucha hambre de éxito. Dispuesto a sacrificar lo que sea para alcanzarlo. Y todo esto lo consigue al precio que sea, pero siempre utilizando su carisma como su arma principal. Pues el personaje de Diego, pues, es como la conciencia de estos dos. Siempre Dylan, pues, me lleva a hacer cositas que, en verdad, en principio no quiero hacer. Pero, mira, no se rían. ¿Qué cositas son esas? César es un cantante de música regional mexicana. Es un personaje, bueno, con muchísimo carisma, vive por la música, tiene una relación hermosísima con su hermano, con Mateo, que es su productor, su mano derecha. Es un personaje muy bueno, con un gran corazón, es un ídolo. Y así lo transmite en cada escena, ¿no? Quiero que trabajemos juntos. Yo te doy mi credibilidad. Y tú que me das a cambio. Mi personaje, Amado Matamoros, es un tipo que, por como creció, tiene una manera de actuar, una manera de ser que no es la natural, no es la normal para mucha gente, pero él tiene un destino fijo, sabe hacia dónde va y no le importa pasar por encima de la gente para lograr su objetivo, que es que sus hermanas y él estén bien. Un chavo me invitó a salir. Me invitó a unos premios y voy a conocer a Niki Jam en persona. ¡Niki Jam! Julia Matamoros es una niña, pues, adolescente todavía. Ella hace como que su burbuja es eso, es el baile, su familia, sus amigas de la escuela de baile. A mí me encanta lo que es cantar y aquí descubrí que me gusta mucho bailar también. Y me encantan estos proyectos que son innovadores y que te hacen salir un poquito de la zona de confort. Y creo que Telemundo le apostó a la música ahora, ¿no? Creo que esta búsqueda de contar buenas historias y de lograr como otro tipo de anécdotas, creo que me parece increíble. Y bueno, la música, la música que a quien no le gusta la música, ¿no? Entonces, en este caso, que mi personaje iba a poder cantar, tiene su parte oscura, su parte buena. Y bueno, es un proyecto muy rico para... Estoy tan emocionada por esta nueva producción de Telemundo. Es producción original de Telemundo. Yo creo que eso es lo que más me emociona de esta serie que seguramente cada uno de ustedes va a estar viendo el día de mañana o el día de hoy, lunes. Sintonicemos a Telemundo para poder disfrutar. Que hay mucho, pero mucho talento, no solamente actoral, sino que también musical. Espero que muy pronto me cuenten qué les pareció el primer episodio, el primer capítulo y toda la novela en lo que va pasando el tiempo, se va desarrollando cada personaje. Ahorita ya escuchamos de cada uno de ellos. Que es lo que más me tiene picona, muchachos. Cuénteme qué les pareció. ¿Quién es su personaje ahorita? ¿Su favorito? ¿A quién están esperando ustedes con ansias en esta guerra que va a ser de ídolos? No se les olvide de darle like a este video. Suscríbanse. Hasta la próxima. Agradezco tu visita de hoy. Mantente al tanto de las noticias, los chismes, los reviews de tus programas favoritos, haciéndole click a cualquier de esas opciones que ves en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!